... ¿Qué tal? Buenas noches. Hace 15 días, justamente el 15 de junio, éramos testigos de la primera reunión oficial... ...del nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Decidió que ese primer encuentro tenía que ser con los trabajadores... ...del propio Ayuntamiento de Sevilla, un gesto valorado por el Comité de Empresa... ...del consistorio en espera, eso sí, de hechos concretos... ...más allá de las palabras y de los compromisos verbales. Sobre la mesa está la recuperación de servicios públicos que han sido privatizados... ...a lo largo de los años, la gestión de las más de 800 vacantes... ...que según los sindicatos hay todavía en el Ayuntamiento sevillano... ...y algunos aspectos más, sobre todo ello. Hablamos esta noche aquí, en esta mesa de entrevistas de Ondaluz Televisión... ...con el presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Loza. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Manuel, han pasado 15 días de ese encuentro, como decía, ¿alguna novedad al respecto? Pues, mira, las cosas van más lentas de lo que quisiéramos... ...pero entendemos también que un nuevo gobierno necesita un tiempo para organizarse... ...para hacer nombramiento, el reparto de las distintas delegaciones, directores... ...jefaturas de servicios y, bueno, le damos un plazo al alcalde y demás... ...para que organice un poco, lo que nosotros estamos deseando ya acometer los temas... ...en todos los temas que tenemos sobre la mesa y le hemos ya trasladado al alcalde... ...que estamos dispuestos ahora en julio, sabemos que las vacaciones van a ser más cortas de lo normal... ...y ellos también nos han trasladado que están dispuestos y saben que la tarea de empezar un nuevo gobierno... ...pues necesita muchas reuniones y mucho tiempo y nosotros vamos a estar dispuestos a trabajar mucho. ¿Para vosotros el plazo razonable entra dentro de esos 100 días habituales o queréis ya primeros gestos... ...nada más se vuelva, de vacaciones en septiembre? Sí, nosotros le hemos trasladado al alcalde y a los distintos concejales que hemos podido hablar en estos días... ...que hay cosas que son ya urgentes y sería conveniente acometerlas ya. Hay ciertas cuestiones de sustituciones por ejemplo en empleo lo que es en verano en parques y jardines... ...acometer el servicio esencial en parques y jardines que sería una... ...no es que sea la solución definitiva pero nos serviría mucho para hacer contrataciones ahora... ...porque los compañeros y compañeras como todo, como el propio alcalde nos gusta en verano tener unos días de descanso... ...y los jardines no entienden de vacaciones ni de julio, agosto y las temperaturas que están haciendo... ...que sean necesarios más trabajadores para todo el tema del riego y demás. Ahí digo que hay cosas urgentes que tendríamos que acometer ya, que 100 días se les da siempre la confianza de esos 100 días... ...pero hay temas que querríamos acometer ya y luego más lentamente hay cosas, temas que se iban a hacer a lo largo incluso de los cuatro años... ...nosotros pensamos desde los sindicatos, desde el comité de empresas que tenemos que firmar un acuerdo... ...en el que haya un poco a corto, medio y largo plazo, sabemos que hay temas que llevan muchísimos años ya paralizados... ...y que necesitan un tiempo, un tiempo prudencial, pero para nosotros y la primera yo creo que estamos de acuerdo ahí todos... ...el tema del empleo es fundamental y tenemos que empezar a tomar medidas ya para que el ayuntamiento cree empleo en Sevilla. Enseguida andamos en esas cuestiones y le parece, pero que los trabajadores fuesen los primeros en sentarse con el nuevo alcalde... ...para ustedes ha supuesto un gesto clarificador de esa intención de cambiar las formas de gobernar. Nosotros lo hemos valorado mucho, que a las pocas horas en su primer día activo, digamos, fue el lunes a las 11 de la mañana, en tres horas cuatro de ese día... ...pues ya se reuniera con los representantes sindicales de todas las empresas. Para nosotros ha sido un gesto el que nos informara directamente de un poco la organización, el organigrama del ayuntamiento, las distintas delegaciones... ...y desde luego que nos trasladara, que cuenta con nosotros, con los trabajadores, como yo creo que es uno de los bienes que tiene el propio ayuntamiento... ...sus trabajadores, sus empleados, para sacar lo que es los servicios públicos, que es en definitiva el objetivo que tiene que tener un alcalde. Para nosotros ha sido un gesto importante, lo que queremos que no sea la primera reunión y la siguiente pase mucho tiempo... ...sino queremos tener un contacto cercano, que no ha sido posible los cuatro años anteriores, con los distintos concejales, con los distintos jefes, directores... ...con el propio alcalde, que haya esa confianza también mutua y que entre todos saquemos esto adelante. Aquí no se trata de unos y otros, sino mirar por Sevilla, por los ciudadanos y por el empleo público. Ahí hubo una imagen también curiosa que fue la del propio regidor recibirles abajo, o sea, él no les esperó. ...en el despacho y no hablo de que haya sido una práctica del anterior gobierno, de anteriores también. Hemos sido testigos los medios de muchos encuentros de los distintos alcaldes con un sinfín de colectivos y al final siempre se les espera dentro. En este caso vimos cómo... Ha habido a lo largo de estos cuatro años un acercamiento, no nos encontramos al alcalde de nuevo, sino que ha estado en la tarea que hemos tenido todos... ...prácticamente por mejorar los servicios, mejorar Sevilla, los barrios, atender a las personas, que es fundamental en lo público... ...es atender en estos momentos, pues nos hemos encontrado al alcalde, a Juan Espada, en muchos momentos. En bibliotecas, en colegios, en jardines, es decir, que no ha sido un encuentro nuevo. Y entonces, pues la verdad es que se acerque, conocía, nos conocíamos prácticamente todos, conocía a muchos de los representantes que estábamos allí de todas las empresas... ...porque a lo largo de estos cuatro años anteriores que han estado en oposición, ha estado cercano y colaborando unos con otros en sacar los distintos temas adelante. ¿Han percibido ustedes ahí algún tipo de cambio en la forma de actuar o en su discurso? Porque uno sabe que cuando está en la oposición mantiene un discurso y cuando ya está en el poder parece que cambia incluso la forma de expresarlo. No sé si eso lo han notado ustedes o ha seguido en la misma línea. Creemos que ha seguido en la misma línea. No nos ha dado prácticamente tiempo. Lo que sí hemos visto es que en los primeros días de mandato ha seguido estando en los barrios. Creo que ha estado en Torre Blanca, ha estado moviéndose y yo creo que un poco en la misma línea. No nos ha dado tiempo todavía a valorar mucho. De momento sí nos dice que está muy atareado y sabemos que está atareado también. Y nosotros lo que queremos, cuanto antes, interlocutores para poder sentarnos y abordar los muchísimos temas que tenemos. Cuando sea necesario, sí es verdad que el alcalde, como máximo representante, se tendrá que ver con nosotros para un acuerdo general, de temas generales. Sabemos que el alcalde no puede bajar en muchísimos momentos a todas las cositas que tenemos en el ayuntamiento, todos los problemas que hay. Pero sí unas líneas generales, marcar unas bases de lo que van a ser las negociaciones, lo que van a ser en recursos humanos. El planteamiento que le pedimos de que haya una programación, que haya una planificación de los recursos humanos y no a lo que se nos va ocurriendo o va pasando, pues va a ser fundamental que en esa primera reunión, si nos veamos con el alcalde, para poner los temas que creemos importantes para desarrollar en estos cuatro años. En esas líneas generales, ¿a qué no va a estar el Comité de Empresa dispuesto a seguir cediendo? Pues mira, para nosotros... Como ahora se habla tanto y está tan de moda, las líneas rojas, ¿no? Vamos a ver si hay líneas rojas también por parte del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla. Mira, nosotros llevamos, creo que ahora está en el debate incluso a nivel nacional, los empleados públicos, funcionarios y laborales. Hemos sido desde luego de los colectivos que más en estos años, bueno, pues hemos padecido un poco esa crisis, esos recortes, esa pérdida de derechos que nos había costado muchísimos años conquistar, todo lo que se ha conseguido, cuando pasamos a las 35 horas, las vacaciones, la jornada incluso, eso digo, de las 35 horas y otros temas nos ha costado muchísimo, muchísimo lograr. Lo que queremos, que si la recuperación se da, que el Ayuntamiento cuenta, y es verdad que los propios concejales y el propio alcalde nos dicen que ahora mismo las cuentas están saneadas, nosotros la crítica que hacemos es que nos hemos dedicado mucho a las cuentas y poco a las personas, ¿no? Pues tendremos que empezar a recuperar cosas, no estamos dispuestos, bueno, a que se nos bajen más sueldos, se nos quiten, desde luego, esas líneas no las vamos a aceptar, ¿no? Hay que reducir más ya las condiciones económicas, a perder derechos que tenemos, derechos sociales que hemos conquistado hace muchísimos años. En el tema de las privatizaciones, no estamos dispuestos a que se privaticen encubiertamente o directamente más servicios, y fundamentales esas son las líneas, si ahora no estamos, y lo entendemos también en un contexto de subir salario por encima, también queremos, si hay unos gestos ya a nivel general, donde hay unas pequeñas subidas, vamos a, por supuesto, también, somos conscientes que tendremos que en algún momento llevamos congelados, creo que son seis años, perdiendo poder adquisitivo, entonces, bueno, si hay esas mejoras, vamos también nosotros a querer que los trabajadores municipales tengamos también esas mejoras. ¿Tenéis evaluado esa pérdida en porcentaje? Pues entre un 20 y un 30% del poder adquisitivo se han perdido en estos años, con la subida que ha ido, y nosotros hemos estado congelados, hemos perdido una paga en diciembre, que ya se recuperó el 25%, la jornada laboral se ha aumentado, hay ciertos trabajos que se hacían complementarios en calendario, que se anularon con el plan de ajuste famoso, que nosotros decíamos que no era necesario, que un plan de ajuste con lo que se le debía a los acreedores no era necesario, un ahorro creo que eran de 200 millones a costa de los trabajadores, ese plan de ajuste, que lo que hacía era darnos una vuelta de tuerca más a los empleados públicos, con la reducción del tema de la tasa de reposición, 800, los calendarios que al máximo, yo creo que se ha llegado al máximo a oprimir al trabajador en algunos casos, en fin, el plan de ajuste no era tan necesario y la verdad es que nos ha afectado muchísimo. Ahora que ya se ha liquidado, ya hace un tiempo, queremos también volver a recuperar ciertas mejoras que teníamos en calendario, en el tema de vacantes, en fin, todo lo que nos ha afectado por ahí. Vamos a ello enseguida también. Manuel, ¿cuántos años ya al frente del Comité de Empresa del Ayuntamiento? Pues son dos legislaturas, ocho años al frente del Comité de Empresa. La verdad es que para mí es un placer, tiene muchísimo trabajo, tiene muchísima dedicación y sobre todo la cabeza tiene que estar todo el día funcionando. A nivel de la conciliación familiar te afecta también, tenemos reuniones por la tarde, porque hay colectivos que hay que atender por la tarde, asesorías jurídicas, asambleas, reuniones y demás. Pero la verdad es que lo hago el que los trabajadores pongan la confianza en ti, en el trabajo que hacen en ti. Yo creo que es el grupo, el colectivo de comisiones obreras en este caso. Pues la verdad que es una satisfacción el poder estar ocho años. Yo he dicho ya, le he dicho a los compañeros que este es el último mandato que yo quiero realizar e incorporarme, si me gustaría, incorporarme a... yo soy de Parque y Jardines, soy oficial de primera y me gustaría en algún momento volver a mi puesto de trabajo y no aquí. Yo creo que es bueno el ir renovándonos y que vayan pasando otros compañeros y compañeras, que también las compañeras están dando pasos también muy importantes para incorporarse a todo, al ayuntamiento y a los sindicatos, a la estructura del sindicato, pues también cada vez hay más participación. ¿Cuándo es esa renovación de cargo en el comité? Pues ahora tenemos, vamos, las elecciones fueron en diciembre, sí, prácticamente nos quedan tres años y pico, casi toda la legislatura por delante. Al final va a estar casi tres mandatos como Monteseo. Sí. Pues sí, yo creo que, ya digo... Aunque su balance será distinto. Sí, los trabajadores lo que es inconveniente, porque aquí la posibilidad que tenemos es que los trabajadores te quitan o te ponen cuando ellos creen y quieren, como pasa a los políticos, ¿no? Aquí uno no ostenta el cargo de presidente del comité de empresa porque haga más mérito, sino que son los trabajadores los que cada cuatro años votan y te dan la confianza o te dicen, mira, pues no, pensamos que otro lo tiene que hacer otro y demás. Lo que sí creo que es sano es ir renovando, ¿no? Que haya, no perpetuarnos ahí en el... Y ya son bastantes, ¿no? Ocho años más, tres o cuatro años que nos quedan, son bastantes. Pero bueno, yo tengo todavía ganas, fuerzas, ¿eh? Espero que me coja, me ha acogido, nos ha acogido la etapa más difícil y complicada, ¿eh? A nivel de general, ¿eh? Pero para los sindicatos, para el comité de empresa, para nuestra tarea nos ha acogido ahora mismo estos cuatro años, cinco años que llevamos de crisis muy mala, ¿eh? Yo recuerdo a los compañeros que, bueno, que se celebraban muchas cosas, ¿no? Subida, mejora, reducción de las jornadas de trabajo, que eran siempre conquistas y ahora hemos tenido que aguantar un poco, soportar... Mucho explicar, mucho explicar. Eso es, eso es. Y entonces nos ha acogido una época complicada. Quiero que a ver si este último tramo, pues empezamos a recuperar cosas que hemos perdido. La confianza del tiempo en el cargo y de conocer, en definitiva, a las personas que van tomando el poder, bueno, pues también imagino que ayuda al diálogo que se pueda establecer. Son unos 17 años como empleado municipal, estos ocho que lleva, que al final serán 12 como presidente del comité de empresa. Imagino que tiempo suficiente como para haber conocido las distintas etapas por las que ha pasado el empleo público en el ayuntamiento. No sé si es capaz de decirme, tal etapa ha sido la peor de todas, y de momento la mejor ha sido esta otra, aunque no las ha vivido todas, evidentemente. Bueno, la peor, como he dicho antes, han sido estos cuatro años. Han venido impuestas muchísimas leyes, decretos, la famosa tasa de reposición, porque para comisiones obreras, yo creo que para el resto de sindicatos, también en esto quiero también halagar un poco a los compañeros de los demás sindicatos, de UGT, SESI y los compañeros, siempre han estado por el tema del empleo, para nosotros ha sido fundamental. El empleo, las ofertas de empleo, el sistema que utilizamos muy transparente en las ofertas de empleo, aquí te tienes que presentar, examinar, aprobar, aquí el sistema, estamos muy orgullosos de ese sistema. Yo creo que lo hemos defendido, el empleo, el general empleo, que haya ofertas de empleo continuas, es mantener el empleo público. Si aquí no entra nadie, si no abrimos las ofertas, pues irá reduciéndose y se terminará. Nosotros apostamos por lo público y más. Ahora en estos momentos creo que tienen un significado importante el que la gente de los barrios que no tienen, pues se han atendido en servicios sociales, en empleo, en los colegios que se han atendido bien. Yo creo que esta época ha sido la peor. Es verdad que hace la primera, estamos hablando de hace ocho años, 2007, 2006, 2007, ya te digo, prácticamente anualmente se negociaban acuerdos siempre de mejora, por encima de lo que marcaba el Estado, alguna mejora de un poco por ciento, pero bueno, en lo que era la conciliación familiar, tener días para atender el tema de familia, de enfermedades y demás, se ha mejorado y se ha conseguido muchísimas cosas. En fin, hay los medios que se han ido utilizando, poco, pero se ha ido modernizando el ayuntamiento y demás. Y bueno, no ha sido el ahorro, el recorte, la base, sino que fundamentalmente los vecinos, los ciudadanos y demás. Los barrios eran muy importantes. Yo creo que se han quedado olvidados, en estos cuatro años se han quedado muy olvidados los barrios. Nos hemos dedicado más al folclore, a la Semana Santa, a las ferias, el turismo, que es muy importante, pero hemos dejado olvidados a las personas que lo están pasando ahora mal, muy mal. Servicios sociales, había un recorte de un 20 por ciento en lo que es los trabajadores, en lo que se invierte en los servicios públicos, en servicios sociales, había un recorte bastante importante. En el empleo. Teníamos cerca de 500 personas, entre técnicos, monitores y alumnos en distintos programas. Escuelas, taller, orienta, talleres de empleo, que eso fundamentalmente se desarrollan en su gran mayoría en los barrios. Torre Blanca, Polígono Norte, Polígono Sur, San Pablo, Pajarito. Pues eso prácticamente ahora mismo hay 80 personas. Hay tres escuelas-taller y hay todavía un programa de redes que termina en septiembre y no se han renovado. La escuela-taller termina en agosto de este año, terminan ya los chavales, los jóvenes, y redes termina en septiembre. Y el ayuntamiento no ha solicitado esos nuevos programas para continuarlos. Y ahora mismo nos quedamos a cero en lo que es empleo, los programas de empleo en el ayuntamiento. Imagino que eso, por la urgencia que tiene, lo pondríais encima de la mesa el pasado día 15. Sí. Ya previo a las elecciones municipales, con todos los partidos que nos hemos reunido, que nos han solicitado reunión, que decir tienes que el PP no nos ha, el PSOE no nos ha llamado, nos hemos reunido con Participa Sevilla, con Izquierda Unida, con el Partido Andalucista, con el PSOE, con el Partido Socialista, con Ciudadanos, nos hemos reunido con todos los partidos políticos que nos lo han pedido. Y sobre la mesa le hemos planteado, antes de celebrarse las elecciones, como prioridades, esta que estoy hablando, servicios sociales, el tema del empleo, los programas en empleo. Es decir, hay una serie de medidas que nosotros le hemos propuesto, nos hemos sentado, y en esa están, y al alcalde ya tiene esas propuestas nuestras, antes, y una vez que ya es alcalde, le hemos vuelto a reiterar cuáles son las peticiones de, en este caso de los sindicatos, de los representantes en la mesa de negociación, y por ahí van los temas. Con esas propuestas que vosotros ponéis sobre la mesa, ¿qué volumen de empleo se movería en la ciudad a partir de esos meses o de cuando se pusieron en marcha? Mira, yo quisiera diferenciar, porque yo creo que ahora, una de las cosas que yo no comparto con la distribución que se ha hecho del Ayuntamiento, el otro día se hablaba en el Pleno, de mezclar lo que es empleo y servicios sociales. Yo creo que empleo debería estar en otra área, incluso en economía, porque el empleo, todo el empleo no es el empleo público, el Ayuntamiento no puede dar a todo Sevilla empleo desde la estructura que tiene, sino que tendrá que crear los cauces necesarios, el sistema necesario y demás, para otras fuentes de ingreso, el turismo, el puerto, en fin, otras medidas y demás, y ahí tendrá que estimular mucho, crear facilidades para que se monten empresas, yo creo que, y otro es el empleo público, que es el que nosotros, nosotros tenemos cerca, había 812 vacantes en diciembre, ya habrán aumentado, con los meses estos seguramente habrán aumentado, no tenemos los datos reales, y bueno, nosotros pedimos que poco a poco todas esas vacantes se vayan cubriendo, sabemos que nunca, ni en los mejores tiempos del Ayuntamiento se han cubierto todas las vacantes, hemos tenido movilizaciones anteriores gobiernos, con Monteseirí, en el que había 400 vacantes y nos hemos echado a la calle para pedir que se cubrieran, porque eso es dinero que está presupuestado, esos 400 empleos están presupuestados, lo que ya es decisión política de cubrirlos o no cubrirlos, entonces de esas 800 vacantes, nosotros cuantos más mejor, sabemos que no va a llegar al 100%, porque ni en los mejores tiempos, pero cuantas más se cubran, más servicios y mejores servicios vamos a tener. ¿Y eso de qué manera se hace? Porque sí es verdad que después de esa reunión el alcalde decía que se iba a ir haciendo poco a poco y con las primeras contrataciones él consideraba urgente, por ejemplo, en el tema de limpieza en los colegios, que ahí poco antes de las elecciones la anterior delegada de Hacienda y de personal Asunción, Fley, decía que no había ni una sola vacante en ese sector en cuanto a los peones de limpieza, se habla del servicio de limpieza en los colegios sobre todo y en el tema de servicios sociales. ¿Eso cómo se hace? ¿Hay una bolsa de empleo de la que se pueda ir cogiendo esos puestos o tendrían que hacer una oferta? Mira, primero aclarar que cuando Asunción, Fley, decía que se cubrían todos los puestos en limpieza, no es verdad. Tenemos el servicio de limpieza dividido en la mañana, que son los centros oficiales, y la tarde, que son los colegios, cuando ya los niños no están en los colegios. El número de vacantes que hay sin cubrir ahora mismo son 150 en limpieza, lo que es la limpieza. Porque Asunción, Fley, lo que explicaba, que no decía la verdad completa o mentía media, es que no cubría los puestos que estuvieran afectados por tasa de reposición. El servicio esencial nos ha servido para cubrir aquello que no estaba en tasa de reposición, que era de los años 2010 hacia atrás, cuando la tasa de reposición no era cero, sino que se podrían cubrir. Entonces, es verdad que ha cubierto todo aquello que no tenía tasa de reposición. Pero las 150 vacantes en limpieza las tenemos. Igual que 80 en parques y jardines, mantenimiento también son 40 y tantas, mantenimiento de edificios 40, cerca de 50 plazas. ¿Y eso lo padece cada servicio? Claro, eso lo padece cada servicio. ¿A pesar de las otras contrataciones? Hay servicios que solo realizamos nosotros. Por ejemplo, en parques y jardines tenemos María Luisa, Jardines Murillo, Amate, los dos viveros. Esos son servicios nuestros. Si tú reduces ahí el personal, pues María Luisa, en vez de haber 50 trabajadores, tenemos 30 trabajadores que no hacen lo mismo, no pueden llegar al mismo volumen de trabajo que los demás. Y eso no se cubre de ninguna forma. Nosotros no quisiéramos tampoco que entrara la privada, en las empresas privadas a realizar, sino que se haga el esfuerzo que se pueda hacer de contratar el personal necesario. Porque otra mentira es que con la tasa de reposición no se podía contratar. Se puede contratar y, de hecho, se han hecho en limpieza 25 contrataciones que están hasta agosto por necesidades del servicio. Por necesidades del servicio se han cubierto temporalmente, durante cinco meses se han hecho contratos. Pues lo mismo pedimos ahora para el verano, para cuando comience el curso, porque lo que no nos parece tampoco es el engaño. Es decir, que no se puede, que el ayuntamiento quiera ahorrar, pero con vacantes del personal público. Y, sin embargo, después voy metiendo privadas por detrás. No tengo para limpiar las bibliotecas, los teatros y demás en cultura, y se mete una empresa privada y sacan a los ocho o diez trabajadores que quedaban ya nuestros. Te estás gastando el dinero, lo que pasa es que estás haciendo un poco de trampa en ese sentido. Es decir, te estás gastando el mismo dinero, pero fortaleciendo lo que es la iniciativa privada. Que ya sabíamos que con la reforma de la administración local era, te lo decía claramente en el prólogo, que es potenciar la iniciativa privada. Y se ha hecho de alguna forma así en los sitios donde se ha ido privatizando. En Cultura, en Parque y Jardines se han hecho macrocontratos. Claro, de 48 millones de euros, claro, nos han dejado, prácticamente no llegamos al 20% de las zonas verdes de Sevilla. Se ha ido privatizando, decimos nosotros, encubiertamente los servicios, los distintos servicios. Y con las distintas leyes en la mano ahora mismo, hay posibilidades, sabemos que las cuentas están más o menos bien, a pesar de que todavía hay un gran volumen de deuda, pero con las leyes en la mano. ¿Hay posibilidades de que se cumpla ese compromiso del señor Espada de ir a lo largo de estos años cubriendo esas vacantes, no a través de empresas privadas, sino de alguna manera con empleo público o favoreciendo, en todo caso, no a grandes empresas, sino más bien a cooperativas, por ejemplo. Que no sé ese aspecto como lo veis vosotros. Yo creo que primero tendría que haber ya algunos pasos a nivel nacional con respecto a la tasa de reposición. Yo creo que debería empezar a abrirse un poquito, igual que se ha hecho en otros colectivos, en policía, en bomberos, en educación y demás, debería abrirse ya un poco la tasa de reposición cero a otros colectivos que son muy necesarios, si no es que estamos exprimiendo al personal al máximo y la verdad que lo hace enviable. Ahora mismo con las leyes que hay, yo lo veo complicado que Espada pueda cumplir el compromiso de todas las vacantes, de cubrir las 800 vacantes, lo veo muy complicado y demás. Ahí ya te digo, instrumentos que nos facilitan que se puedan hacer más contrataciones. La tasa de reposición con el servicio esencial, nosotros entendemos, la interpretación que nosotros hacemos es que se podría contratar las vacantes, aun con la tasa de reposición esta maldita. La podríamos hacer y tenemos argumentos jurídicos, interpretaciones que hacemos desde nuestra asesoría jurídica que se puede contratar y no se está cometiendo ninguna ilegalidad porque el servicio, la declaración de servicios esenciales nos da la posibilidad de poder hacer contrataciones, si no es que no tiene ningún sentido. Luego contrataciones temporales también se pueden hacer, es que ya lo decíamos nosotros y es una mentira que desde el recurso humano, desde la alcaldía de Asunción Fleix nos han, no, no, no se pueden contratar, tal, si se pueden hacer contrataciones y se van a hacer. Es complicado, como no cambien las leyes, que Espada pueda cubrir el 100% de las vacantes. Ahora, poco a poco ir declarando servicios esenciales, cubriendo puestos y haciendo contrataciones yo creo que puede. Luego está lo que me preguntan. ¿Con qué números os daríais por satisfecho? Ya estamos casi a punto de terminar el tiempo. ¿Con qué números os daríais por satisfecho? Mira, si volvemos a los, yo creo que, vamos, el compromiso que ha adquirido con Participa a Sevilla son muy pocas. Nosotros nos parece, creo que han hablado de un 20% en los cuatro años, son 160 o creo que me parece la cantidad que daban. Para nosotros es escaso eso. Nosotros creemos que tenemos que volver al menos el 50% de esas vacantes, tenemos que volver a los orígenes de cuando el ayuntamiento funcionaba normal y bien con los trabajadores. El 50% de esas vacantes tiene, a lo largo de estos cuatro años, no queremos decir que ahora mismo, pero yo creo que Juan debería ser el esfuerzo y el empleo también como primera medida. Luego, hay ciertos, en el programa y demás, o ciertos planteamientos que se hacen, nosotros lo vemos también. Tenemos que, cuando hablas de los barrios, de hacer, no sé, los tipos de cooperativas, de centralizar para darle a los distritos las posibilidades, tendremos que conjugar eso. Nosotros nunca nos hemos negado a que haya programas de empleo en el ayuntamiento, como ha venido el PACAS, el empleo joven, mayores de 40 años, en fin, que tiene que haber también una iniciativa para mover un poco, donde hay dificultades, los jóvenes, los mayores, las personas en exclusión, tendrá que haber medidas para que se vayan incorporando. Y a lo mejor lo del cooperativismo puede ir por ahí, ¿no? El que se vaya, pero tiene que conjugarse con contrataciones en el ayuntamiento, sino, de nuevo, estamos un poco haciéndonos trampas. Tú tienes que hacer un modelo mixto, ¿no?, de favorecer esas iniciativas en los barrios, que creo que son muy necesarias, pero compatibilizarla también con ir creando y cubriendo puestos nuestros de plantilla, si no volvemos a hacernos las trampas, ¿no? En el área de deportes, por ejemplo, Manuel, ahí hay mucho por hacer, ¿no?, para recuperar, yo no voy a decir ya el sistema que había, que también tendría sus maldades, ¿no? Todo a lo mejor va a ser malo, ¿no? En ese área, vosotros, ¿por qué optaríais? Y ahí es donde fundamentalmente también se habla del tema del cooperativismo, ¿no? En lugar de entregar a lo mejor instalaciones públicas a manos de grandes empresas que lo usen como negocio, pues bueno, si se conforman pequeñas cooperativas de gente que esté en paro en los barrios, que pueda gestionar esas instalaciones, en fin, como un beneficio social, no sé cómo lo veis vosotros. Pues mira, ahí tenemos experiencia de... O si tenéis noticias al respecto de que vaya a ser algo en ese sentido. Vamos, los compañeros, el IMD Deporte tiene también su propio comité y demás, aunque compartimos y hablamos muchísimo, entre los distintos presidentes nos vamos llamando, cómo van las cosas y nos reunimos de vez en cuando. Hay sistemas que han funcionado mixtos, de rectoras y demás, compaginados también, compatibilizados con el empleado público. Tiene que haber, las instalaciones públicas tienen que haber empleados públicos, eso para nosotros es fundamental. ¿Los hay hoy por hoy? Yo no sé si al 100%, yo no sé si al 100%, pero yo creo que en la mayoría estamos ahora mismo trabajando. Y bueno, nosotros creemos que se puede compaginar un poco esa tarea porque ha funcionado. Ha habido rectoras en Polígono Sur, en Tres Barrios, creo que fue en Empalmete, donde se compagina el empleo público con una gestión que yo creo que es fundamental que el barrio y las personas que viven en los vecinos del barrio se hagan responsables también de las instalaciones de alguna forma. Sin politización de por medio, porque otra historia es a lo mejor lo que se haya querido desmontar porque estuviese un poco en la trama creada a lo largo de muchos años de un mismo gobierno. Sí, ahí se quería desmontar un poco también. Muchas veces estamos como viciados algunas veces y a lo mejor es romper con eso. Creemos que porque venga de un gobierno anterior no debería ser así, pero es verdad que a veces se llenan los despachos de gente del partido muy cercana y demás, distrito lo tenemos también en muchas ocasiones, muchísimas, y creemos que hay que desvincular también eso. Y la persona que está ahí, el que trabaja ahí es por los ciudadanos y demás, antes que por el partido, por el interés político, debería ser eso. Yo creo que se puede hacer una buena gestión y recuperando también para la gestión pública del deporte. Unas líneas generales, Manuel, en cuanto a las empresas públicas, que decía también el alcalde que sabía que los trabajadores y que la plantilla tenían ideas y sabía qué modelo de empresas no quería seguir teniendo y cuál sí. No sé si me puedes trazar unas líneas rápidamente generales. Tuzán parece que más o menos ha venido funcionando bien, se ha recuperado a lo mejor el sistema de pago que venían sufriendo algún impago o problemas para recibir las nóminas, pero por ejemplo, no sé, en Envicesa o en Emasesa, incluso en Lipasán, que se hizo en su momento la bolsa. Desconozco en profundidad los temas de, hombre, yo sé, cuando se hacen las cosas bien, creo que el propio alcalde ha valorado en Tuzán que había una cierta mejoría. Hay empresas que se estaban convirtiendo en un lastre ya porque deuda, deuda, hace imposible porque la caja es única, la caja que tiene el ayuntamiento y hay que repartir un poco. Digo que desconozco, pero supongo yo que desde cada empresa, seguro que el comité de empresa, los sindicatos, van a tener propuestas para ser viable el que sigan funcionando. Hoy me he visto al compañero de Merca Sevilla, muy preocupado, pero bueno, venían a una reunión con el alcalde a ver qué se puede hacer con la empresa. Yo creo que habrá propuestas, seguro los compañeros van a hacer propuestas, como nosotros hemos hecho sobre la mesa también propuestas concretas. Nosotros hemos entregado una página por delante y por detrás, estas son las propuestas que queremos y queremos desarrollar en estos cuatro años. Todo muy concreto. Y te has encontrado con ellos, en fin, ahondaremos y los llamaremos también para que nos cuenten. Te encontrabas con los compañeros de Merca Sevilla en el ayuntamiento porque habíais ido vosotros también, porque hoy mismo habéis hecho una visita a los compañeros del vivero de los remedios, que es un ejemplo de lo que se pueda estar viviendo a lo mejor en otros servicios. Sí. El ayuntamiento sale en fuego todos los días, todos los días tenemos y hay cosas que se pueden solucionar o que son urgentes, como este caso. Te comentaba que hemos estado esta mañana buscando a Antonio Muñoz, al concejal delegado de hábitat… ¿cómo se llama ahora? Hábitat natural, hábitat… Hábitat urbano, hábitat urbano, que es donde está Medio Ambiente, Parque y Jardines como delegado, porque no están nombrados ahora mismo, no se nos haya informado de la dirección, las facturas de servicio, entonces nos hemos ido directamente al delegado ante una cosa urgente. Y es que hay 45 compañeros en mantenimiento en lo que es el vivero de los remedios, hay un colectivo que se dedica al mantenimiento de los parques y jardines en todo lo que son oficios, tenemos herreros, fontaneros, tenemos electricistas, tenemos los que cuidan nuestras fuentes, hay distintos mecánicos, conductores, pues que ahora mismo no pueden desarrollar su trabajo porque no tienen para comprar una bujía, para comprar el cloro, cosas que no cuestan mucho dinero, pero que no hay un dinero disponible para poder comprar eso, ahora mismo no hay presupuesto o con el cambio de gobierno. Hay un presupuesto aprobado y hay un superávit, ¿no? Claro, pues sí, pero no sabemos por qué está paralizado la compra de, ya te digo, desde el cloro, desde unas maderas para los carpinteros, desde... En fin, no entendemos que hay un colectivo de 45 personas que hay que sacarle rendimiento, nosotros apostamos por la productividad, por mejorar la productividad, pero poner los medios necesarios para que eso sea así. Si tú no le das a un carpintero la madera, al que cuida la fuente, el cloro, porque me comentaban los compañeros, dice, Loza, ¿tú sabes lo que es que perdamos la fuente en una semana de cuidarla? Que tengamos que vaciar la fuente, que tengamos que limpiarla porque le crea la verdina, que tengamos que pintarla, y si es que volvés, retrocedés un montón de meses atrás cuando hemos estado muy pendientes para que estén limpias las fuentes y el agua clara y demás, y la verdad es que porque no haya cloro. Decía un compañero, voy a poner... Pensaba comprar algo, ¿no? Lo que faltaba ya es que compráramos nosotros los productos, ¿no? En fin, bueno, entre tanto conseguí ese encuentro con el delegado, ahí queda dicho antes de que se vayan de vacaciones que no, que intenten liberar esa partida. Bueno, Manuel, hemos llegado al final, quedan algunas cosas pendientes y algunos conflictos, que ya sé que también hay representantes específicos, sobre todo en el tema de bomberos, por ejemplo, y policías. ¿Encontrarán ellos también el camino de solucionar? ¿Tú crees que hay buena disposición? Sí, yo creo... Hemos aplaudido un poco todos el cambio. Estaban ya como las cosas... Era muy difícil ahora mismo llegar a una reconciliación o llegar a acuerdos con la interlocución que teníamos. La verdad es que no sé por qué, porque siempre hemos estado dispuestos y nuestras reivindicaciones han sido razonables. Yo creo que en ese sentido también policía y bomberos igual. Creo que ha planteado lo que ellos creen ahora mismo y creo que no se salían mucho de lo normal. Yo creo que hay nuevos interlocutores, que se pueden abrir nuevas vías de diálogo, de solución. Y nosotros lo que intentamos es compaginar los colectivos, cada uno a veces nos miramos mucho el ombligo, lo nuestro y tal, pero intentamos compaginar siempre en las reclamaciones que haya un poquito de cada colectivo y sacar entre todos cosas comunes, ¿no? Es interesante para todos. ¿Vosotros creéis que ha estado maltratado, por ejemplo, el cuerpo de policía local? ¿Maltratado? Yo no lo he... Ellos se quejan mucho, ¿eh? Yo sé que el que lo vive desde dentro y demás se han quejado mucho de que estos cuatro años han sido... Cuando creíamos, nosotros creíamos que iba a haber más pactos o cercanía y demás, no ha sido así y han tenido cuatro años también complicados, ¿eh? Han tenido cuatro años muy difíciles. Hoy se ha dado a conocer, y ya terminamos, se ha dado a conocer un comunicado de la Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales de Andalucía para pedirle a la asociación a nivel nacional que solicite la posibilidad de que los alcaldes, sobre todo en las grandes ciudades, no deleguen la competencia en la jefatura de ese cuerpo de seguridad, que al final es la parte más visible, ¿no?, de la democracia en un ayuntamiento, el mantener esa seguridad. ¿Vosotros eso cómo lo veis? ¿Creéis que un delegado llega a dificultar las relaciones que pueda haber? ¿O un alcalde puede estar siempre directamente implicado en resolver las cuestiones de la policía? Yo creo que, vamos, nosotros somos conscientes, igual antes te he comentado, el alcalde no va a estar constantemente sentándose con nosotros, ¿eh? Para eso, pues, están los concejales, los delegados de cada área, los directores. Si vamos, sabemos que hay incluso temas que el delegado tiene que ser un poquito experto, ¿no?, técnicamente, jurídicamente y demás. Pero sí nos gusta el compromiso político, bueno, los sindicatos, yo creo que en ese sentido lo dirán también, nos gusta que el alcalde sea en muchas ocasiones el interlocutor directo, cuando las cosas son importantes, graves o urgentes, nos gusta que el alcalde, porque es el que se sienta con nosotros antes de las elecciones, ¿eh?, para decirnos, bueno, pues, siendo candidato, una vez que fue alcalde, con un soído lo hicimos también, nos sentamos antes de ser alcalde y luego después de ser alcalde, pero ya se rompió el lazo, ya nos volvió a llamar, nos reunimos y entramos ya en una espiral que, bueno, que las cosas no salían bien. Nos gusta que sea, en ciertos momentos, el interlocutor sea el alcalde y no se delegue, pero bueno, siempre no puede ser, lo sabemos, ¿no? ¿El objetivo será no tener que volver a salir a la calle con pancartas y banderas y ponerse a las puertas del ayuntamiento? El objetivo es que salgan, yo creo que para nosotros es el empleo y los servicios públicos. Nosotros no hemos dado una carta en blanco tampoco a Juan Espada, la verdad que ha creado una expectativa. El pacto que se ha firmado con Izquierda Unida y con Participa Sevilla, también nosotros nos hemos reunido, recogen cosas que nos gustan también, que compartimos y yo creo que nosotros nos tendrán ya, se lo manifestamos el día que nos reunimos, que nos tendrán siempre al lado, negociando, llegando a acuerdos, las horas que sean necesarias y demás para no tener que estar en la calle. Nosotros no quisiéramos estar manifestándonos, pero que si las cosas no salen, pues esos son los instrumentos que tenemos los sindicatos y los trabajadores, ¿no? La movilización, las asambleas, las concentraciones, las protestas, así, que es un poco, cuando no estamos de acuerdo con las políticas que se hacen a nivel de recursos humanos, pues esos son los medios que tenemos. Nosotros no quisiéramos, quisiéramos estar en mesa, llegar a acuerdos, que se cumplan los acuerdos y tirar para adelante. ¿Ha habido algo que os haya chirriado en esos acuerdos o algo que a priori nos haya gustado? De los acuerdos que ha firmado el alcalde, hay ciertas cosas que veremos a ver cómo se hacen, te comentaba las cooperativas o las bolsas de empleo en los distritos, a ver cómo no se vulnere tampoco el derecho del que se ha preparado. Aquí hay gente que se lleva muchísimos años preparándose unas oposiciones, dedicando de su vida, dedicando dinero, horas, en fin, para que después, bueno, pues, de cierta forma, yo decimos que no se potencien o se utilicen esas bolsas que crean unas expectativas también, aunque entendemos que habrá que compaginarlos. Pero bueno, hay ciertos acuerdos que a ver cómo se hacen, cómo se desarrollan. Es un poquito lo que nos ha chirriado, pero los demás temas creemos que se pueden sacar adelante. Va a estar difícil, también el alcalde nos ha dicho que va a gobernar solo y que tiene, pues bueno, pero también es interesante llegar a acuerdos, a una política de acuerdos, de ver los distintos temas antes de llevarlo a pleno. Yo he vivido plenos muy, en cuanto se tiene la mayoría absoluta, con cierta soberbia, prepotencia, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo y eso, intentar llegar a acuerdos y soluciones comunes. Bueno, pues estaremos nosotros vigilantes para ver si eso es así, como también somos testigos de los plenos, se lo iremos contando paso a paso y ya tendremos ocasión de volver a vernos para evaluar qué se ha cumplido o no y si han tenido en cuenta esas urgencias veraniegas o no. Muchas gracias, Manuel Lozap. Gracias a vosotros. Presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento. Nos seguimos viendo. Vale, por supuesto. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Seguimos encontrándonos con la actualidad a lo largo de la semana. Gracias y que descansen. Gracias.